Acuéntate de estar quebrado, pero tu alma sí se ha siendo perdido Olvidando todo lo que había soñado Un pensamiento que gritan palabras mudas Hay días que no ves la salida La mañana te abraza Llega la noche y te preguntas ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene para ti existir? Olvídate de quién eres A partir de hoy decido que vives y cuando mueres Todo que la vida te di Hoy le pongo bien Metí las manos al fuego por ti Sin embargo Agarré Podrás desaparecerme o destrozarme hasta los huesos No es suficiente De lo que fuiste solo quedan nuestros Y ser Yo espíritu tormento Soy tu tormento Solo en la oscuridad te encuentras El hueso te golpea de nuevo Inundando con culpa de mordimientos Cada recor De tu corazón Azul No hay más que sentir Decir que vas a mejorar Es mentirnos ¡No! No hay nada más que pueda hacer por ti No No hay más Es que Decir que vas a mejorar El mentirnos No hay nada más que pueda hacer por ti Me arrepiento Del aliento gastado en ti Todo el tiempo que perdí Atado a ti Eres un parásito, te alimentabas de miel A través de mi piel te puedo ver Otra vez en mis pies Otra vez en mi ser Sueños Corazón Mi calor Yeah Sí Sueños Corazón Y Corazón Eterno Es Cruz No Parásito